Bueno, ¿qué tal el día? ¿Todo bien? Sí, regular. ¿Qué has hecho? Hola de especial. Esta mañana he logrado el fútbol con David. ¿Vas a jugar fútbol, mis hijos? ¿Vas a ir a un control de la escuela? No, después fui a ver a Katy y a su amiga. Ella y su amiga se rían mucho, pero no querían decir por qué. You are adopted and don't talk to me. ¿Y Julieta está bien? No la vi desde hace dos semanas, pero está enferma muy a menudo. Sí, he intentado hablar por teléfono con sus padres varias veces, pero no contestan. No, 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 no. ¿Qué tal el día? So, Alex's parents asked me to tell you that if she's not here today, it's because she committed suicide. So, she will never come back to school. Alex? So, is it a refrigerator? No, 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 no. No, no. Gracias.